Hola, bienvenidos, soy Paul y este es mi canal. En este video explicaré qué es el síndrome de Patau, una enfermedad genética a nivel de cromosoma que es letal, o en el mejor de los casos tiene una esperanza de vida muy corta. El síndrome de Patau, también conocido como trisomía en el par 13, trisomía D, síndrome de Bartolin-Patau, este último nombre se debe a sus descubridores. En 1657, el danés Thomas Bartolin, un médico matemático y teólogo danés, también conocido como descubridor del sistema linfático, describió por primera vez un recién nacido con las características de este síndrome. Pero no fue hasta 1960 que el genetista norteamericano, alemán Klaus Patau, describió el síndrome como tal. Genetista nacido en Alemania, recibió su doctorado de la Universidad de Berlín en 1936. Emigró a los Estados Unidos en 1948 y obtuvo la ciudadanía americana. Este síndrome es una de las trisomías menos frecuentes en la especie humana, la más letal de las trisomías autosómicas viables, en otras palabras, que pueden llegar al nacimiento. Es entre 1 de 5.000 a 1 de 20.000 recién nacidos vivos. Pero es importante aclarar que el riesgo de muerte ante el nacimiento es de aproximadamente el 80%. Alrededor del 1% de todos los abortos espontáneos se debe a este síndrome. Si lo comparamos con otras trisomías, como el síndrome de Working, la trisomía del cromosoma 8 es de 1 de 25.000 a 1 de 50.000 recién nacidos vivos. O el síndrome de Edwards, la trisomía del cromosoma 18. Entre 1 de 3.000 a 1 de 8.000 recién nacidos vivos lo padecen. El genetista patado es más frecuente en niñas y los varones sobreviven menos. La edad de la madre en que aparece más frecuentemente es entre 31 a 35 años. Los afectados por dicho síndrome mueren poco tiempo después de nacer. La mayoría entre los 3 a 5 meses. El diagnóstico se confirma a través de amniocéntesis o biosidades coriónicas. La amniocéntesis es un procedimiento en el que se extrae el líquido amniótico del útero. Este es el líquido que rodea y protege al bebé durante el embarazo. Este líquido contiene células fetales y diversas proteínas que son utilizadas para el análisis genético. Durante el embarazo, la placenta le da oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento y elimina los desechos de la sangre del bebé. Las biosidades son proyecciones minúsculas de tejido placentario que comparten la composición genética del bebé. Se extrae una muestra de las biosidades coriónicas a través del cuello del útero o de la pared abdominal. En la reproducción normal, un óvulo y un espermatozoide deben poseer 23 cromosomas cada uno. Este proceso se le denomina ovogénesis en el caso del óvulo, que forma de un oocito primario a un óvulo maduro y 4 cuerpos polares. Espermatogénesis en el caso de los espermatozoides, que forman de una espermatogonia 4 espermatozoides. A veces ocurre un error con la división en el óvulo o el espermatozoide. En vez de tener una copia del cromosoma 13, tienen una copia extra. Si se da la fecundación, el embrión tendrá 3 copias del cromosoma 13. Se asocia que es un problema meiótico de división. Más de la madre que del padre. Estudios genéticos revelan que el 75% corresponde a una no disyunción meiótica. La división celular no se dio correctamente, que es el caso anterior. Pero también existen otros mecanismos. Un 20% corresponden a traslocaciones. En este caso sería una traslocación robertsoniana, que es una alteración de la ubicación cromosómica, donde un cromosoma entero se adhiere a otro. Y un 5% corresponden a mosaicismo, que es la presencia de más de un tipo de célula en una persona. Pueden tener algunas de las células de su cuerpo con 46 cromosomas, mientras que otras células de su cuerpo pueden tener 47 cromosomas. Se dan anomalías en el sistema nervioso, como la holoproncefalia. Malformaciones del cráneo y la cara. Debido a una anormalidad compleja al desarrollo del cerebro. Discapacidad intelectual. Dilatación de la bifurcación ventricular. Es decir, aumento del tamaño de las cavidades que contienen el líquido cefalorrequidio. En las anomalías cardíacas tenemos displasia valvular. Es una anomalía congénita del corazón que afecta el desarrollo y funcionamiento de alguna de las válvulas. La tetralogía de Fallon es una afección poco frecuente, causada por una combinación de cuatro defectos cardíacos presentes al momento del nacimiento. Estos afectan la estructura del corazón. Hacen que fluya, sangre con una cantidad insuficiente de oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Anomalías de los miembros. Polidactilia. Es un trastorno genético donde un humano nace con más dedos en la mano o en el pie. Anomalías en abdomen. Onfalosele. Es un defecto de nacimiento en la pared abdominal, en el que los intestinos, el hígado y otros órganos del bebé salen del abdomen a través del ombligo. Anomalías de la cara. Labio leporino o paladar hendido. Son orificios o hendiduras en el labio superior o en el techo de la boca, el paladar, o en ambas partes. Se producen cuando las estructuras faciales de un feto no se cierran por completo. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Dejen sus sugerencias en los comentarios. Hasta un próximo video. Adiós.